Es imposible no pensar en ti, cuando recuerdo sabes que te vi Intentando sacarte del todo, y de olvidarte pero ya no puedo Tú me tienes solo para aquí, entre tu cuerpo quiero repetir Ven y quédate conmigo sola, te juro que me tienes loca Eres que yo soy la mente mío, eres mi obsesión Prendas mi santa sobre mi piel, quiero amarte una y otra vez Enciende esta llama, que te quema y que te encanta Estoy loca por tenerte, y que me hagas perder la mente Ven toca este fuego, que me quemas por dentro Esta obera entre tú y yo, no se puede apagar Ay, cosita linda Eres mío, solamente mío, eres mi obsesión Eres mi santa sobre mi piel, quiero amarte una y otra vez Enciende esta llama, que te quema y que te encanta Estoy loca por tenerte, y que me hagas perder la mente Ven, toca este fuego, que me quemas por dentro Esta obera entre tú y yo, no se puede apagar ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mil vueltas Y me hace temblar, pero me hace sentir mujer Y me hace sentir mujer Y me hace sentir mujer Gracias por ver el video.